Bueno, aquí les voy a explicar uno de los aspectos más importantes que tienen los bateadores a la hora de hacer el swing. La mecánica de bateo incluye una cosa muy importante que es la rotación de la cadera. La rotación de la cadera tiene que ser una rotación armónica, pero es progresiva. No se tira el bate y la cadera a la vez. La cadera va primero y el bate va después. Lo que pasa es que es tan poquita la diferencia entre uno y otro que a veces no nos damos cuenta de eso. Solamente cuando hacemos las cámaras de video, que es lo que yo hago con ustedes, que les cojo el video y los veo y los analizo. Entonces ahí me doy cuenta de quién tiene atrasada la cadera. La cadera tiene que ir delante. El movimiento de la cadera, como pueden ver aquí, da el paso ahora como si fuera una bola mala. Usando la parte de abajo. Ustedes ven cómo él mete la rodilla de atrás. Esa acción de meter la rodilla de atrás no es la rodilla. Es la cadera que gira antes de girar el bate. Cuando él coge un picheo en bola mala, vamos a hacernos la idea, que viene un picheo en bola afuera y él mete la cadera. Eso es empezar temprano. A veces oímos decir, empieza temprano el swing y a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Empezar temprano un swing es hacer esa acción de abajo progresiva. Cuando se mete la cadera, primero se mete la cadera hacia adentro y cuando sale, lo primero que sale es abajo y arriba se queda. Entonces ahora le vamos a enseñar unos ejercicios porque no es fácil. Yo te puedo explicar que eso funciona, pero a lo mejor tú no sabes cómo arreglar eso. Eso no está en la cabeza. Las acciones, tanto de las piernas como de los brazos, son circuitos que están creados a nivel de los hemisferios cerebrales para producir una acción técnica correcta. En este caso, los ejercicios que nosotros ponemos, vamos a ponernos ahí a frente. El primer ejercicio que hacemos es, ponemos la pelota y damos el paso simple, como si fuera un lanzamiento en bola. Prepárate. Y tratamos de que él no nos ale mucho aquí. Porque si él ala mucho aquí, es señal de que se está yendo junto con la cadera. Esto se tiene que quedar más o menos tranquilo. Ahí. Ahí quedé. Está correcto. Ahí yo me doy cuenta que él no está tirando las dos cosas a la vez. Entonces, el segundo ejercicio que hacemos en esta metodología es, ahora hacemos el tiro de la cadera. Ahí. Y ahora tiramos el bato. Esa es la cosa. Hacemos un giro de la cadera y después tiramos el bato. Tira la cadera. Y tira el bato. Eso es. Otra vez. Tira la cadera. Y tira el bato. Ahora, el segundo ejercicio. El tercer ejercicio es, tira la cadera y tira el bate. No seguido, pero la pausa es menor. Ahora hacemos el pasito y atrás con una cierta diferencia. No he seguido todavía. Hacemos uno, uno, dos, ¿ok? Estando consciente de que la cadera está primero. Primero y uno, dos. Ahora, el tercer paso ya es completo. Pero estando consciente que sentimos que la cadera va primero. Porque ya lo sentimos con anterioridad. Ya vimos como la cadera sigue y se va el bate. Primero y se va el bate. Y ahora se va a ir primero y se va a ir el bate, pero va a ir todo seguido. Y esos son los cuatro ejercicios fundamentales para trabajar con muchachos. Esa es la cosa. Y ustedes pueden ver, si lo ponen en cámara lenta, esta acción, van a ver que ambora pasa su acción de la cadera primero. Esa es la metodología corriente para enseñar a un niño a usar la cadera.